El NIL llega a este estadio para continuar con la fase de grupos y aunque el torneo está todavía dando sus primeros pasos, ya hemos visto suficiente para saber que es un espectáculo juegue quien juegue. Este torneo es el escenario para que se luzcan algunas de las mejores estrellas de este deporte. Hasta ahora solo hemos vivido emoción y esperamos que siga así hasta el final. Menudo estadio, sin duda imprime mucho carácter a los partidos que ha cogido. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Por aquí el Maz, el turco, delantero bastante completo que mezcla, yo creo que aparte es igual potencia y velocidad. Juega de 9, a veces juega un poquito a la izquierda, yo lo he visto mucho incluso en la selección y la verdad es un furorista que genera juego. Yo le considero un delantero muy interesante. ¡Me lo has quitado de la boca! ¡Comienza el choque! ¡Optan por retrasar esa pelota! El Lille trata de buscar esa chispa. ¡Y sigue avanzando! ¡Qué calidad! Renato Sánchez Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. ¡Balón arriba! El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. André Va a buscar la jugada por la derecha. ¡Balón arriba! ¡Qué habilidad! Renato Sánchez El Lille tiene mayor posesión, pero el resultado sigue siendo el mismo. El Lille trata de crear juego. Renato Sánchez El Vosburgo está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en la obra ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante. O esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos por el centro. ¡Un salto para rematar! ¡No! ¡No ha podido convertir! Busca el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. ¡Balón para arriba! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Decide mandarla hacia adelante. ¡Se hace con ella! El Lille ha mantenido la posición, pero han sido muy pocas las oportunidades de peligro. La manda al quinto pino. ¡Balón por alto entre líneas! Y la lanza en largo. ¡Burak Zilman! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Aquí estamos esperando a que alguien marque Mois Sander Pueden tener una... ¡Gran intento! Y aleja el peligro de momento El Wolfsburgo vuelve atrás Suena el silbato que marca el final del primer tiempo Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol Algo que reseñar de la primera mitad El Lille ha jugado bien en mi opinión Ha movido bien la pelota Ha sabido conservarla Y eso ha propiciado bastantes oportunidades Aunque de momento no haya podido concretarlas en el marcador El técnico hará algunos retoques Pero me parece que está en el camino correcto Para sacar un buen resultado Ninguno de los dos equipos ha marcado Cero a cero A ver si nos divertimos más en la segunda mitad La segunda parte comienza en este momento Será interesante ver una cosa Y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos Lo que sí puedo asegurar Y además te lo aseguro Es que el marcador no tardará en estrenarse Porque es evidente que los dos buscan la victoria Fonte Busca una buena jugada Balón en largo La defensa la manda lejos esta vez Me parece que es la primera vez en el partido Que intentan un paseo largo por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas La manda arriba Parece que estaba adelantado Retrasan el balón Y vuelven a empezar Renato Sánchez Si acaban de llegar Verán que no se han perdido nada Seguimos con el 0-0 Renato Sánchez Abre el campo Renato Sánchez Huelca hacia la derecha Sacarán desde la línea ¡Oh! ¡Se han puesto a su rival! Abre el juego a las bandas ¡Qué buen juego de pies! Pintó córner el colegiado Aparece para dejar el peligro Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido Los entrenadores estarán frotando las manos Pero el público se frota los ojos para no dormirse En partidos así, de verdad En que las defensas son protagonistas El que consigue anotar suele llevarse la victoria Vuelca el juego a la banda derecha La ha dirigido de maravilla Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Filip Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Ha regalado una vuelta Ese centro no llega a ningún lado Consigue en portar un saque de esquiva La juegan en corto Despeja como puede El Wolfsburgo Trata de crear juego Moisander Quiere subir el ritmo Se hace con ella El Wolfsburgo Está jugando con mucha intensidad Tienen que agotar sus recursos ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Quiere jugarla rápido Hacia adelante A ver qué se saca de la manga ¡El pase es bueno! ¡La ocasión está ahí! Juega hacia la banda La banda al centro Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía Los aguarden alguna sorpresa Se les acaba el tiempo Carlos Tienen que enviar la pelota arriba Como sea ¡Pase atrás! Se metió en un callejón sin salida Logra despejarla Y vuelven a tener la posesión Philipp Avanza por el centro Había mirado varias veces su reloj Pero ahora Acaba de pitar Los dos técnicos estaban más preocupados Del equilibrio defensivo Que de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado ¿Cómo has visto el partido? Se marchan con un empate No creo que estén satisfechos Del resultado Pero toca seguir trabajando Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado De nuevo fenomenal Insisto Gracias a ti Carlos